El acto de homenaje a Matías Montero, camarada estudiante farangista, asesinado en 1934, aquí, en el lugar donde estamos, por pistoleros del... En primer lugar, vamos a depositar en la camarada Teddy las cinco rosas. A continuación, el camarada Jesús leerá la oración a los caídos de la farangia. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España. Consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honra el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos que mueren para libertad con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la redificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Y hoy vienen a pedir con vergonzosa ingencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a competir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía a la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos dos veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe de enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y de una moral superiores. Aparta, sí, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos, y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clases, de partido o de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabra y profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una eterna estrofa española del canto universal de tu gloria. A continuación, dirigirá unas palabras el camarada Joaquín Grau, representante del Frente de Estudiantes y Micalistas. Buenas noches a todos. En España apenas hay jóvenes. Las políticas contra la familia, la cultura de la muerte y la ausencia de ayudas a la natalidad han dado como resultado una población envejecida y sin garantía de reemplazo poblacional. Por si esto fuera poco, en la última década, miles de jóvenes españoles se han visto obligados a abandonar España en busca de una oportunidad laboral. El régimen del 78, entregando nuestra soberanía a la Unión Europea, aceptando nuestra sumisión a intereses foráneos, han destruido buena parte del tejido activo español y no hay trabajo para nosotros ni en la industria ni en el campo. Pero la falta de jóvenes en España no es un problema numérico. Buena parte de los escasos jóvenes españoles de hoy son ancianos prematuros, sin ilusiones, sin proyectos, sin espíritu crítico, sin rebeldía, sin juventud. Han conseguido arrancar del alma de los jóvenes su vitalidad, su entusiasmo, sus esperanzas. No hay hoy en España una generación de jóvenes con conciencia de serlo, con la responsabilidad de serlo, precisamente en el momento en el que más se nos necesita, porque los peligros para nuestra nación y nuestro pueblo son grandes. Por eso nos corresponde, como tarea primordial, recuperar a la juventud para España. Necesitamos una juventud patriota, que conozca a nuestra nación para poder amarla, que la ame para querer defenderla, que rechace visceralmente el separatismo y le repugnen igualmente a los separadores. Necesitamos una juventud formada, preparada para el combate dialéctico contra los nuevos sofistas, contra los gurús de la manipulación. Necesitamos una juventud formada intelectualmente, pero sobre todo formada moralmente, que aprecie y sepa defender la verdad, la justicia y el honor. Necesitamos una juventud comprometida, dispuesta al servicio y al sacrificio, que no rehuya al compromiso, capaz de dar su tiempo, su posición, su comodidad e incluso su libertad a un ideal. Frente a su España de cobarde, de vago, de egorista y de viejo de espíritu, levantemos a la España joven, una España de guerreros, una España de santos, una España de ores. Adelante, jóvenes farangistas, vamos a recuperar a la juventud para la patria. Adelante, arriba España. Vamos a dar paso al Parlamento de Alejandro Villi, Sorte Nacional del Sindicato Español Universitario. Buenas tardes, camaradas. Resulta sin duda abrumador echar un vistazo a las páginas de nuestra historia y comprobar el egoísmo exacerbado de los que nos precedieron en la lucha. No podemos ni tan siquiera escrutar el sacrificio que tantos y tantos camaradas del SEU han hecho en estas últimas ocho décadas. Ni qué decir tiene que no estamos ni estaremos jamás a la altura de Matías, de los camaradas que luchaban en la universidad contra la temible FUE, de aquellos que se batieron en armas durante la cruzada y que tuvieron los arrestos suficientes, rozando el éxtasis místico para volver a combatir en la fría, dura e inmisericorde de Estepa Rosa. Sin ánimo de excusa ni de atenuante, ni España ni su juventud cesói ni la sombra de lo que fue. Las condiciones materiales han cambiado en tal medida que con unas pocas comodidades han logrado aburguesarnos. Han conseguido limitar nuestro ímpetu juvenil con pequeños placeres mundanos a los que, por infinita desgracia, hemos sucumbido. Sin embargo, de este párabo de vigor sacamos una pequeña esperanza, con una brillante pepita de oro en un marín abarcable de cielo y de tritus. Un puñado de jóvenes españoles, infectados inevitablemente por el virus de la ficción burguesa de las comodidades de la sociedad del siglo XXI, son capaces a diario de renunciar todo lo que pueden a las mismas, para dedicar sus días a una tarea que si en 1934 era lejana, hoy limita con el delirio utópico, la inalcanzable revolución pendiente. Y en esa enajenación metafísica que supone hoy en día la continua negación a dejar morir a España y a dejarla vivir indignamente, solo recibimos como aliento el ejemplo de Matías y la legión de caídos que forman con él en los luceros. Nos constrille la soledad del que predican el desierto, soledad en el estricto término del mismo. En nuestras casas nos toman por locos y por desfasados, en nuestras partillas de amigos por irreflexivos e ilusos, en nuestros trabajos como apestados. Al fin y al cabo, aun cuando esta España no se parece ni en el blanco de los ojos a la que vio morir a Matías, existe el paralelismo imperecedero de la vida en práctica clandestinidad. En respuesta a todo ello, permanece como llama viva en nuestros corazones aquella vieja soplama de desafío, de aquel que vive guarecido de la razón de sus convicciones. No importa. El peligro de muerte ha sido sustituido en nuestro día por el peligro del ostracismo. Nos han negado hasta el honor de caer, nos han aburguensado y nos han condenado al destierro social. Nos niegan el pan y la sal, como en aquellos infaustos años 30, pero de una forma incluso más bien y macabra. En estos tiempos en los que ya no queda nada, nos aferramos a la sangre vertida por Matías para no perder ni la fe ni la esperanza. Toda aquella sangre derramada por nuestros mejores se transformó en la savia que mantiene vivo el tronco de la falange y tal y como sucede con los árboles milenarios, ni las tempestades ni la mano del hombre harán machitar las profundas raíces que nos sostienen. Para el común de la juventud, la maquinaria del sistema se ha empleado a fondo para quebrar el espíritu de combate inherente a la misma. Nos han anulado con una hipersexualización desde muy jóvenes, aderezada con el libre acceso a la pornografía y a todo tipo de contenidos del estilo. Han destruido, por tanto, el aprendizaje natural de generaciones y generaciones de españoles para crear vínculos afectivos y a malinterpretar lo que significan sentimientos tan profundos como el amor. También suele quedarse una vuelta por barrios obreros de Madrid para comprobar la cantidad de locales de apuestas por metro cuadrado que tienen asoladas esas zonas. El principal objetivo de mercado para esos infames negocios son los jóvenes. A los que esclavizan inmisericordemente, al igual que sucede con las drogas. Todo ello desemboca en un estado de esclavitud mental y material para gran cantidad de chavales. Pero también es cierto que esto sucede porque el Estado conduce con su abandono intencionado a que millones de jóvenes no alberguen ningún tipo de esperanza para el futuro. Hundidos en un mar de incertidumbres, de apuros económicos y de ambientes que retroalimentan sus propios temores, caen en este tipo de vicios, por lo que son atracados dos veces. Las drogas, el juego y la pornografía le roban el presente. Pero es el criminal Estado el que le roba el futuro. Yo no puedo deciros ni una sola palabra que pueda paliar el vacío que en algunas ocasiones sentimos, que nos hace desesperar y nos conduce al desaliento. Tampoco puedo prometeros nada a corto ni a medio plazo para pagar vuestra sed de justicia. Lo único que os puedo decir, desde el puesto que ocupo, el cual a veces me produce vergüenza en la comparación con los que me precedieron, es que tengáis fe. Fe en que tan cierto como aquellos existe, él nos brindará la oportunidad de alcanzar el Olimpo de la victoria, liquidando al fin la letra que tenemos con Matías Montero y con los demás caídos. Ahora, camaradas, gritar conmigo. ¡Camarada Matías Montero! ¡Resente! ¡Camarada Matías Montero! ¡Resente! ¡Camarada Matías Montero! ¡Resente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Antes de finalizar el acto, vamos a dar paso al camarada José Luis, que va a leer un manifiesto en solidaridad con varios camaradas europeos, entre ellos un parlamentario europeo de Amanecer Dorado, que está encalcelado por la lucha, por la libertad y la soberanía de sus patrias. Antes de comenzar a leer el manifiesto en inglés, voy a resumirlo un pelín en castellano. Desde hace 30 meses, 48 camaradas griegos están en prisión, 48 cargos electos de esta democracia. Esto se suma a los 14 camaradas de Blanquerna. Esto se suma a Roberto Fiore y otros 12 camaradas también presos. Esto es por ellos. Hoy tenemos un pensamiento muy particular para Iannis Lagos, diputado europeo griego, que desde hace dos días ha iniciado una huelga de hambre. Iannis Lagos ya había hecho una primera huelga de hambre en 2021. Aparte del hecho de que está en prisión desde hace 30 meses y que la justicia todavía no ha examinado la apelación, se le niega participar en los deberes de su función de diputado, como estaba previsto, debido a la supuesta situación sanitaria. Iannis Lagos fue encarcelado junto a otros 48 camaradas electos de Amanecer Dorado. Más que nunca está determinado a luchar por la justicia, la libertad y la dignidad de su país. Y también de toda la Europa de las naciones. Dijo que de alguna manera acabará este mes libre. Honor y apoyo a este hombre, a este camarada. Él y sus camaradas griegos no son los únicos presos políticos. Roberto Fiore, en Italia, jefe de Fuerza Nueva, está encarcelado con una decena de camaradas. En España, 14 camaradas están en la cárcel por el caso Blanquerna. Entre ellos, Manuel Andrino, nuestro jefe. Hoy tenemos un mensaje para nuestros camaradas. No están solos, tienen todo nuestro apoyo y seguimos luchando. Camaradas, adelante, os seguimos. Y tenemos un mensaje para los enemigos de nuestras naciones. Nada puede pararnos, nada nos va a callar. El alma de nuestras antiguas naciones europeas vivirá. Mientras haya hombres dispuestos a hacer todos los sacrificios para defender nuestra identidad. Nuestra historia, nuestra libertad. Viva la Europa de las naciones, libre y eterna. ¡Viva! ¡Patriotas, libertad! ¡Patriotas, libertad! ¡Patriotas, libertad! ¡Patriotas, libertad! ¡Patriotas, libertad! Bueno, vamos a finalizar el acto pero no sin antes solicitar al presidente de la hermandad de la vieja guardia, de Falange, el camarada Carlos Batres, que nos acompañe aquí para cantar nuestro himno de amor y de guerra, el cara al sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque traerán prendidas cinco rosas las flechas de día. Volverá reír la primavera que por cielo, tierra y mar a ser fea. Arriba las cuadras a vencer, en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡Libre! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Patrián Montenegro y Rodríguez Trujillo! ¡Presente! ¡Verdos por Dios España y su revolución nacional sindicale! ¡Presente! ¡Patrián Montenegro y Rodríguez Trujillo! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución!